hola amigos bienvenidos a la zona gravedad bueno terminamos hoy nuestra segunda temporada de estos vídeo tutoriales de dinámica de coches de inercia hemos visto todos los capítulos relacionados con hola amigos bienvenidos a la zona gravedad terminamos hoy esta segunda temporada de los vídeo tutoriales de dinámica de coches de inercia hemos visto todos los capítulos relacionados con el sistema de dirección y con el sistema de frenos como veis esto siempre tiene más chicha de lo que parece y bueno empieza ya la primavera empiezan las carreras estamos todos ultimando nuestros vehículos y se presenta una temporada de competición apasionante como en el año pasado para otoño retomaremos estos vídeos tutoriales y ya nos centraremos en la parte del chasis que en principio vamos a ver visto este año pero no nos ha dado tiempo con todo lo relacionado pues con la rigidez torsional como deberías estar configurado el chasis para albergar todos estos cinco sistemas más que hemos estado viendo hasta ahora y veremos también los capítulos dedicados a la ergonomía que son lo relacionado con el piloto como se asienta dentro del chasis la seguridad evidentemente que es fundamental y la aerodinámica todo el tema de penetración aerodinámica carga aerodinámica etcétera así que nada pues cambiamos el modo nos ponemos los guantes y el casco y espero vernos en las carreras y como siempre para cualquier aclaración charla duda o lo que queráis podemos hablar a través de los los comentarios del canal de youtube a través de facebook en facebook.com barra zona gravedad en twitter en arroba zona gravedad o info arroba zona gravedad en el email o en cualquier carrera que nos veamos por allí nos vemos y que nunca se acabe la cuesta abajo ah las no Gracias por ver el video.